pero para mí un picardía no va en la espalda pues sí o sea es todo el conjunto exacto, el conjunto sí pero en la espalda solo no claro, pero es que va todo unido, si te fijas es toda una pieza ya, pero bueno Super Saiyan legendaria legendaria la Super Saiyan la legendaria churro macarrón cloister huevos rotos galletas de las fuentes sí iba a poner papelito aquí piensa lo que quiera, pero piénsalo huevos rotos que no se bidente que sepáis que estoy, mientras estamos jugando a esto estoy metido en la página del socorrista para que me cuente las horas que estoy conectado No, es que a ver, es que yo me he descargado el pdf y aquí no tengo que conectarme cada vez que quiero estudiar, pero claro, miran las horas de estudio porque han dicho, hoy me habló el profesor y me ha dicho, Carlos, solo te has conectado 10 minutos y ha sido como, pero estoy para descargarme el pdf. Claro, pues ya está, métete. Me he metido, lo dejo ahí y de vez en cuando muevo el ratón para arriba y para abajo y punto. Y todos tus horas de estudio son a las 2 de la mañana. Cuando más me concentro, ¿vale? Un viernes a las 2 de la mañana, es la hora en la que yo estudio normalmente. Mortaja. Erección. Ahora sí, ¿no, cabrón? Que no es que es chua. Que no es aguático. Buena noche. Despertado. Por lo que se ve es un trozo de la almohada y no es la odeja. Es un perro echando un rayo por la boca. Bueno, pues se está tocando, la verdad. No. Es lo que parece. Es lo que parece. Apuñalarse. No, claro, empieza. Empieza a sacar sinónimos. A ver, hay muchas cosas, hay muchos factores, ¿sabes? Hay un dato importante. No. No. Qué gratuito. Ya ves, totalmente, ¿eh? Vladimir. Vladimir. Guay, chaval. Una parte que a dormir. Joder. Pero quién sabía eso antes de esto. Pero quién no sabe lo que es un Vladimir. Yo ni idea. Ni idea que era un Vladimir. No, 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 no. Lo dijo otro día. Fue... Sí, es porque lo dijeron el otro día. Es que en capítulos anteriores. ¿Estaba en el juego tuyo, no, Ale? ¿O no es una de las frases, Vladimir? No. Creo que no. Esa es de la última actualización. Medalla. Ganador. Triunfar. Natalia Oro. Va por la plata. Ahora es Natalia Oro. Medallita. Ah, también es uno. Bien, 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 bien. Oritos, men. Oritos, men. No. Es medallita. No. Sí. No. Quedad con eso. El concepto. Falsificar. Vale. Medallita. Haz algo pequeño. Medellín. Sí. Joder, chaval. ¿En serio? Narcos. ¿En serio? Por supuesto. Bueno, en realidad Medellín era el de aquí. No el otro. Me da el bueno. El del teatro romano falso. Que te mata. Hombre, es que es falso. El de Medellín le da mil vueltas. ¿Usted cree? Que no tiene ni columna esa mierda. Y encima nos dejaron encerrados en el castillo. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué os ha parecido haber estado encerrados en el castillo? Bueno, y me enteraron. Una experiencia increíble. Sí, sí. Irrepetible. Pagaría por volver a hacerlo. Oh, tengo una muy buena. El Skyline de Medellín. Total. Que nos hicimos más fotos en la casita de abajo. En la casita esa de Navidad. Es verdad. Y al final no subí la foto. Que me llegó súper tarde. La tendré que subir esta Navidad. Vaya, vaya. Palmera. Palmera es en la... Goblin. Sí. Gnomo. Joder. Sí, sí, es Goblin. Joder. ¿Cuánto ha durado? O sea... Uno, dos, tres... Cuatro trazos. Sergio. Wow, tío. Cuatro. Pero es que han sido cuatro trazos. Esa nariz y esas orejas son de un Goblin. Ya está. No hay más que hablar. Sí, sí, sí. Yo también pensé que era una palmera. El saco del dinero. Pensaba que era un perro echando un rayo por la boca. Mira. Os voy a mandar la foto de un Goblin. Por lo que a lo mejor Jorge sí descubrirá también lo que es un Goblin. Sí, sí. Todos sabemos lo que es un Goblin. No, no, no. Que es un Goblin. Este en concreto. Pero no, no. Tipo, no es tipo de Goblin. No es. Pero yo me conozco a los Goblin. Ese no es mi Goblin, ¿vale? ¿Qué es? Me siento identificado con ese Goblin. El que acaba de llegar al grupo. Sí. Es un Goblin del tesoro. Milka. Es el chocolate. Tienda. Tableta. Tableta. Casita de Navidad. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Con todo. Bien, bien. ¿Era eso o no? Chocolate. Bien, bien. La casita de chocolate. Hansel y Gretel. Vale, chocolate. Pero. Ahora parece un móvil. Una que cuadra. Que cuadra de chocolate. Bien, bien, bien. Cuidado que hago así. Guardaco. Cortar chocolate. Mmm, casi. Dura. Troce. Trocear. Chocolate. Ceuta, Melilla. Trozo de chocolate. Ceuta, Melilla. Melendi. Droga. Melendi. Melendi. Y si ahora me como una pastilla y los juntos, ¿sigue aquí viendo una tableta entera? No, 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 no. Esto bien. Esto está bien. Esto guay. Eso es partir el chocolate. Partir la panera. Bien, bien. Por ahí va. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Partir la tableta. Por ahí va la cosa. Pero también puede hacer esto. Pero eso está mal. Está mal. ¿Cómo es eso? Eso es una onza. Onza. Como Ale bien ha dicho, esto está mal. Cuánto es parte. Como Ale bien ha dicho. Ale, ¿qué dijiste? Que eso estaba mal. Pero no por nada de completo. En serio. Espera, espera, espera. Jaime, ¿hay dos personas que te han mandado lo mismo? A ver. No. Vale, entonces me callo. O sea, yo no sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y es por lo que he dicho yo? Es que yo no sé si es lo que he dicho yo o lo que ha dicho otra persona. Yo no tengo ni idea de lo que es. Yo tampoco. Como... Bruto. No. O sea, ¿qué verbo es este? Partir. Vale, muy bien. Y... Malpartida. Bien. Malpartida de Cáceres. Yo pensé que ibas a dibujar una navaja, tío. ¿Una navaja, en serio? Una navaja en Mérida. Ya, pero malpartida. Natalia siempre está contigo en plan... Y Natalia es una navajera, así que por estadísticas. El salto, ¿no ves? Sergio lo ha sacado de ahí. Sergio lo ha sacado. ¿Por dónde lo ha sacado? Yo lo he sacado porque ha dicho... Sí, lo he dicho yo. Ah, bueno, sí. Lo ha sacado por lo del partido, ¿no? Quien ha acertado, se oye. Pero porque ha dicho partida, lo he dicho bien y... Sí, he dicho yo. Malpartida. Malpartida, chaval. Madre mía. Además, es lo que veáis, porque le duele el desorden a Jaime. Pero es que se lo he escrito justo, no se ha parado, ¿eh? Pero está mal partido. Claro, pero es que el pueblo es junto, ¿no? Claro, te lo he visto junto. Está perfecto. Está bien, está bien. Oye, está apuntando, ¿no? Se ha quedado. Sí, está pintando, está pintando, está pintando. Ah, pues entonces la mía se ha quedado. Desde hace rato, además. Pues esperemos. Todavía está con... Salí, espérate, no pintes más. Salí, entra. Ah, bueno, es que de hecho has seguido dibujando. Anda, y yo también. Ahora lo veo. ¿Qué? Claro, y yo... Lo de que estaba mal partida. Claro. Y luego... Claro, es que eso no lo hemos visto. Madre mía. Yo no lo he visto. Menudo retraso lleváis. Y el juego también. ¿Qué he producido aquí? Somos más lindas. Lo que no sé cómo habéis tardado tanto en deducir. Ah, que sí, a que sí. Yo es que se lo he mandado, así que yo no me meto en el juego. Yo solo veía el cacho de chocolate todo el rato y digo, bueno, pues ya está. Claro, yo igual, yo era como, jolín, pues fíjate, que siempre suele dibujar más cosas, no sé qué. Sí. Eso es pollo fly. Pues yo no veo nada. Yo tampoco. Pues salí y entras. ¿Qué estamos? Pero habéis salido y habéis entrado. No me llamo. Está cargando. Está cargando. No dibuja más, Jaime, espérate un segundo. Eso es el Atleti. Me desconecho y vuelvo. Yo no lo sé. Y C, mamón. Y C, mamón. Y a su barco leo. Espérate. No, no. El escudo de Liverpool nos hace. Sigue cargando. Ahora me sale un pollo. Vale, ya ve. ¿Y Sara qué ve? ¿Sara también ve un pollo? Ve una píldora. Una píldora. Sara. Sara, sal y entra. Sara, cae en otra página. En otra página. Oye, deja de ver aquí el vídeo, Sara. Vale, ahora sí, ahora sí. Un pollo del Atleti. Sí. ¿Fernando Torres? Se había ido a una imagen de hace... No sé, porque no he dibujado una píldora en... No, no, no. Así era una captura de la entrada otra vez. Un pin de la junta. ¿De la junta? Un pollo. Bien. Un pin pollo. Yo he visto un escudo, yo he visto un pollo y digo, no sé, da el Liverpool, ¿no? Hay más de que lo corren. Ya, pero es que el escudo del Liverpool tiene el ave, el ave esa. Sí, una especie de pavo, ave rarísimo. Es un gato. Sí, bueno, una cosa rara. Es que como un pavo o una cigüeña o una cosa rara. Nariz. Hola, soy el Ceja. El Ceja. Joder, joder. Dalas. Malvado. Dalas. O sea, otro Goblin. O sea, otro Goblin. Parece un Goblin. Pero es un... Pues sí, sí, te indico al... Goblin. Un duende. Solo que este está en Full HD. Duendecillo. Este es el Goblin, el don de verde. Sí. Sabía que se te lo averiguara. Se lo iba a decir yo antes. Cuando he dicho el Goblin, es porque había pensado en él. He dicho, no se lo van a saber. Voy a decir Goblin normal. Y que se busquen la vida. Y tiene piernas también. Pero ponle mis piernas. Eso, eso. La tiene un poquito más larga de lo normal. ¿Y qué, mamón? Es Aladín. Es Aladín. Verdad. ¿Pero qué es entonces? ¿Dónde es verde? ¿Dónde es verde? O Gringoblin. Por eso saqué yo. Gringoblin. Gringoblin. Se llama así. Hay muchos Goblins. En Spiderman. Gringoblin. Gringoblin. No vale. Me están poniendo. ¿Te están poniendo? Que te han mandado una poco, polla. Joder, porque en Facebook vivo de Walking Dead. Y me ha salido el vídeo del capítulo que no pusieron el lunes. Y me estoy cagando en todo. Spoiler. Porque está en inglés. Sí. Eso es un micro. No sé. Ya sé qué es. No, que es R2-D2. Sí, que es R2-D2. Ah. R2-D2. Qué guapo. Pareció un micro. Arturito. 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 La cabra, no. La cabra. Arturito. Ay, mutear, mutear, mutear. Pero si lo dice así, si lo clavo. Que no lo hace así. Y si lo hace, me molesta también mucho. Me molesta más incluso. Pero, o sea... ¿Qué? Hay un vídeo de todas las veces que Dender se ríe. Sí. Sí, ¿qué? Hostia, qué horror. Lo necesito. Pero ¿qué es Dender? Dender. Dender. Dender es el E1. De la base de papel. Esta cosa se habla. No. ¿Quién coño lo está poniendo que lo muteo? Eso es un cubo de Rubik. Y ahora qué. Sí. Pero ¿dónde está el vídeo? Joder, serio. ¿En serio lo has adivinado tan rápido? Es un cubo, joder. Lo más quieres. Es que el resto está viendo vídeos de mierda. Reconozco un cubo de Rubik cuando lo veas. Exactamente. Yo pensaba que era una caja de MRV o algo así. No, no, no. Pues sí, sí. Hay un vídeo de dos horas de la risa de Denver. Joder, te corro. Dos horas ya es pasarse. Horrepilante. Y otro de la risa de Denver al ritmo de Bela Chao. Sangre caliente. Next. No soy yo, el que está poniendo los vídeos. Pues todo va a entrar. Ah, vale, gracias. Ya sé a quién mutea. Sí, yo también. Yo ya lo muteaba. Ya está. Un cañón. Está cañón. Desembarco de Normandía. Esa es la playa. Pensaba que se hubiera dicho. Que utilizaban cañones todavía. El día del cañón. Hamaca. Ah, buen amarillo. Muy buena, muy buena. Ale, muy buena. Antes he pensado en poner al chino Cudeiro. Pero digo, hostia, ¿cómo coño pinta eso? Es que es eso. Es que es el chino Cudeiro. Es el chino Cudeiro. Venga. Pues yo pensaba en poner al chino Cudeiro, chaval. Sí, sí, claramente. Se lo he mandado yo. Para los que me tengan muteado y no me estén escuchando. Es el chino Cudeiro. ¿Tiene muteado a Viegas? ¿Ha dicho algo Viegas? Porque yo no le oigo. Sí. Que lo ha mandado él. ¿Cómo? Que lo ha mandado él. ¿Quién? Yo tenía que desmuteado. ¿Quién? Viegas. Ah, pero Viegas está aquí. Hace puta. La T. Ha dicho ojo puta. La T. Bueno, mira. Ahora mismo voy a hablar de que Maluma no vale para nada. Vandelby no sabe qué hacer. No, si me tiene muteado no me tiene que estar escuchando. Ah, pensaba que te estabas metiendo con Maluma el cantante. No, no, no. Con el cantante no me estoy metiendo. Pues sí, que tiene muteado. Estaba hablando ya de mis cobayas, ¿o qué? Que sí te escucho, Carlos. Bien, viega, bien. Que Bambelby no vale para nada. Covalla. Navaja. Sí. Joder, chaval. En serio, ¿cómo la divinéis tan rápido? Eso es Mérida. No, ha hecho bastante. Eso es Mérida, dice. Yo pensé que era una torre. Oye, eso no... Y que era como una especie de barco. No, no. Lo que acabo de dibujar lo necesito yo. Un sacacón. Tal cual. Venga, te dije que el tapón no te lo metieras por el culo, tío. ¿Sabes qué, Carlos? Bueno, me acordé de ti el otro día porque tenemos en casa tres sacacorchas. Joder, chaval. Dame uno, por favor. Hola. Hola, hola, ¿se me escuchan? En Escocia. Escocia. Y Navajo sacacorchas. Escocia. Hola, hola. Escocia. Hola, hola. Mañana y día al día compré un par de cosas que tengo que comprar y me pillaron un par de botellas de vino. Esperamos. No sé cómo lo voy a pedir. Pero, chico... No, ¿y de verdad que no hay sacacorchas en el día? El vino, el vino de prisa antes, ¿eh? Ah, pues también. Pero es que los espumosos a mí no me gustan. Está bueno. Pues agítalo mucho. Sí, claro. Chupa. No, a ver. He visto una forma de abrir un vino que es ponerle una vela justo en el cuello. Lo que pasa es que se tiene que calentar toda la botella para que el alcohol que tiene se caliente y expulse el vino. Expulse el corcho. Pero claro, es que no quiero beber vino caliente. La otra opción que he visto es darle golpe contra una pared mientras lo tienes medido dentro de un zapato. ¡Ay, ese es bujaquito! Sí. ¿Qué es bujaquito? O sea, darle cosas que sepamos. La otra opción que he visto abrir el vino es darle golpe contra una pared metido dentro de un zapato, pero me da miedo de que se me rompa el zapato. Así que lo que hago es meterle el corcho dentro. Prueba con el del zapato. A ver, Carlos, que si no, me acerco el lunes al banco y te llevo un sacacorchos, por Dios. A ver, yo tengo que ir al banco, así que si quieres quedamos un día. O sea, pero te vas a arriesgar a que te pueda pegar el coronavirus. Sí, eso es desde lejos. Tíraselo. Tíraselo a un palo. Así, un metro y medio. Lo dejas en la escalera y luego voy yo a buscarlo. Buenas. Con un palo. Si habéis sentado, pues bienvenidos. Con un palo le das a Viera. Si queréis alguna palabra y tal, algún dibujo, escribidla en el chat. Y me han mandado el link y todo de la liga. En un grupo en el que estoy con un montón de tías, al que fuimos a la K-Round de Harry Potter. Me han mandado una de repente hoy. Hoy hace 14 días, desde que hicimos la K-Round, si mañana nadie tiene coronavirus, Carlos estaba sano. Y es como, hijas de puta de dejar de hacerme bullying. Porque llevan 15 días diciendo, oye, ¿qué tal os encontráis? Esperemos que Carlos no nos hayan pegado nada. Oye, Carlos, ¿tienes todo? Y yo, que no tengo nada. Joder, déjame en paz. No, es que con tu compañera de piso italiana, como para saber si tienes algo. Y yo, que hay unas cabronas. Pero, madre mía. Eso te pasa por contarle esto a la historia. No, pero a ver, claro. Bueno, seguimos o qué, que me estoy ahí. Pero vamos a decir. Si es que la muchacha llevaba tres meses. Decirme alguna palabra. Locker 90. Diga una palabra y la dibujamos. Para que la averigüen los demás. No me habéis mandado nada. No le hemos mandado nada. Mandarle cosas. Le mando yo, mando yo. Ventuza. Si es que el único que le mandamos aquí somos los tres personas normales. Sara, Natalia y yo. Le he enviado esa. Ya, y está ahí nada más hablando de absurdeces. Le he enviado el rabo, así que... Buja, quitas alguna y me manda vale. Hombre, tal. Pues eso, pues en el grupo ese... El error es muy fácil. Piensa en alguna dificilísima. Me cago en la puta. Di un dinosaurio concreto. Nuestro dibujante dibuja súper bien. O sea, claro. Puedes decir en plan... Telo dáctilo y no valdría. Ese es el rabo, ¿vale? La abeja maya. Dinosaurio también es muy fácil porque ya lo hemos hecho alguna vez. Entonces, búscate... Búscate alguno más difícil. Si el rabo de toro es así. ¿Rabo de toro? No, pero yo creo que sea... Rabo de toro y claramente no es de toro. Rabazo de cerdo. Es un pedazo de rabo. Colita risada. Es rabo, es rabo. Directamente. Rabo. Sin más. Era así de simple. Podías haber puesto otro. Qué sutil. Qué sutil el que haya puesto esto. Bueno, bueno. Perdona la... Natalia, ¿eh? Que eso ha sido. Lo tuyo ya es clínico. Vale, alguien ha puesto otra. Pero tenemos que averiguarla. A ver cómo era. Esto es una cena mítica. Eso es de... Parece a Dalabín. ¿La lámpara de Dalabín? No. Es una cara. El genio. Pueblerino. Simba. Es una jarra. Está brindando. Brindar. Vox. Es una jopeta. Está disparando. Disparar. Cazar. Cazador. No. No sé. Si es como un señor con una jopeta. Mofa. Yo tengo tía rey ganado. ¿Se quiere cazar con yo? Ahora parece un Naruto. Un Naruto. Rambo. Rambo. Ah, y ese es el juego ese. No, el juego no, Sara. Es Rambo, Sara. Es Rambo. Es Rambo. El juego ese de Rambo 3. Pues parecía el Metal Slug. Es verdad. Sí. Es que ese tío se ha inspirado en Rambo, realmente. Le mando esa. Es bala. No, no, no. Yo lo digo por Jaime y por Sergio. Es solid. Sí, también. Es solid. Es liquid. Es liquid. Liquid es otro también. Cuando Rambo sale del agua, que está escondido y sale del agua. Pero realmente solo llevo una metrera. Te he mandado un reto. A ver qué tal. Es más épico. Oye, Jorge sigue por ahí. Yo no tengo ni idea qué pinta tiene. Yo creo que lo va a tener que buscar en Google también. Sí, estoy. Es que estoy hablando de un amigo que le han visto a su pueblo. Que le tiene el coronavirus. No, van a averiguarlo. Ni de broma. Es brilísimo. Ya no de dibujar, sino de descubrir. No, 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 no. Pero, hostia. Una spinner. Es que como tengo a todos muteados, no sé si lo tiene. Le he mandado tanto en kilosauros como si lo pilla, pero no creo. Y también triceratops. Ah, qué objeto. No sé si ahora es Spice o lo que sea. Y ya se puede que te te escucha bien. Soy la única que escucha a Jorge. Sí, sí. Es un robo Jorge. Yo pensaba que hablaba así. M-B-E-B-E-B-E. M-B-E-B-E. Tumbado. M-B-E-B-E-B-E. Sí, sí, es que es M-B-E-B-E. La publica. La publica. ¿En serio? M-B-E-B-E-B-E, chaval. No, yo no lo he mandado. Esta Sara. Lo he mandado yo, pero yo todavía no lo había descubierto que era ese. Con un culo y una lluvia en la peña ya lo ha terminado, chaval. Descubro mi logo cuando lo veo, ¿vale? Que ese logo está ya más que visto. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa, Jaime? Pero ahí hay muchas líneas ya, eso menos. Tienes que hacer un pentágono. Con el pentágono te sale del tiro. Wow, wow, ya vas mal. Un pentágono. Bien. Un pentágono. Ahí está. Ah, te faltaba el desfase de medio centímetro. Ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. ¡Hasta puta! Gusto. Bien hecho. O sea, hoy me ha pasado. Te lo juro, hoy me ha pasado que me he puesto a leer una noticia. Me han mandado una noticia a un amigo, me he puesto a leerla, y cuando la he terminado, había dos palabras que no entendía. Era el máster de la mañana. No, no, no. Sí, tenía que haber estudiado. Y la he leído completamente, y había tres palabras que no me cuadraban. Eso es una botella. Y cuando la he vuelto a leer, me he dado cuenta de que estaba entera en portugués. Y había tres palabras solo que no había entendido. Y entonces has dicho, ah, pita puta. ¡Ahora sí entiendo! ¡Ahora sí entiendo! ¡Millotas putas! Eso es una botella, sin duda. Pero es verdad, cuando me he dado cuenta de que... ¡Cerveza! ¡Blue Campo! ¿Botellín? ¿Botellín vale? ¿Botellín vale? Cuando me he dado cuenta de... ¡Mau, sí! ¡Mau! Sí, es Mau. No me lo sabe Jim, ¿no? ¡Blue Campo! ¿Por qué la he mandado yo? Pero, ¿habéis dicho una marca por decir? No, pero la he dicho... No, en principio sí. En principio sí. O sea, tú empecé a decir marca y luego también estaba dibujando una estrella. La más conocida. Ya, pero bueno. Con botellín vacío. O sea... Tú piensas, Sergio, que son unos cabrones, o sea... Estoy seguro que se las están enviando entre ellos, para que separen la respuesta. Que queden bien. Sí, sí. Pues es que aquí... Te puedes esperar cualquier cosa. Es una importancia vital quedar bien. Eso es la curva. La curva. La curva de contagio. Ya... Me he dibujado la curva. Muy bien, Sergio. Pues la... La has adivinado. Era la curva de contagio. Te lo están enviando, Sergio. Maldito, Sergio, deja de... Trapichear. Hombre, es que esas coordenadas hay que... Encima roja, ¿sabes? Claramente. Next. Ojalá, te has autorretratado. Quejándote de que la gente lo adivinamos muy rápido y tú ahora... Vasca. No, no, si no me he quejado. No, si no me he quejado. ¡Bimba! Next. Por favor. A ver si dibuja el nuestro. Ah, esa no tiene pinta. Ese es el nuestro. Gato. Eso era un gato hasta hace un segundo. Lisboa. ¿Lisboa? ¡Ay, Milis! Aquí la tengo dormidita. Salen. Salen. ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Es un gato? Ah, es el gato que te come pan y pone... O sea, que tiene cara de... El meme. El meme del gato. El meme del gato. El meme del gato. Y... Ese gato es miti. Come pan, ha dicho. Come pan. Yo pensé que era pan. Siempre pensé que era pan. Siempre pensé que era pan. No sé qué es. Lo que está comiendo. Está con verduritas. Ensalado. Come una ensalada. El gato que come pan. El gato que come pan. El gato que come pan. ¿Qué será, un cámara? El gato que come pan y se echa a dormir. ¿Qué nombre? Ya sabéis quién decía. Era el gato ese que pone cara de asco. Sí, sí. 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 Come pan. Dibuja esto. ¿Y qué es esto? Son verduras. Joder. ¿Eso cómo se lo escribo? Yo le puedo escribir a él una palabra y él la dibuja. Oh, esa es la nuestra. Eso es el tricerató. Tiene pinta. O el anquilosaurio. Si hubiera pan no tendría esa cara. Tiene pinta. Sí, 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 sí. Pangolín. Eso es el anquilosaurio. Erizo. Me duele esto. Dragón. El puerco ping. Armadillo. 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 No la van a sacar porque anquilosaurio es muy complicada. Esto... Tiene que buscar. Sí, la palabra es súper difícil. Yo sé qué es. No sé qué es. Ah, es el dinosaurio. Estebosaurio. Este era el... Que come pan. Armadillo. No, el... Armadillo. 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 Parece un ornitorrindo Es perri lornitorrindo Es un dinosaurio que existió Y tiene nombre Y no lo vas a adivinar Por eso digo que busqué Busca la lista de los 6.000 dinosaurios Y uno de ellos No, no, no Es tipo tiranosaurus O la canna Oh, lo han descubierto Acabáramos Con razón Yo de toda su familia Los he dicho todos menos ese Si queréis alguna palabra Solo hay que decirla El tío, el primo, el abuelo Porque se han averiguado ya el anquilosauro Y ese es el nivel Eso parece un montón Eso parece una patata Patata Huevo y patata Risquetos Es el espejo, sí Es el espejo de la cenicienta Tranquilo, tranquilo Tranquilo, vale? Igualmente si creéis que hay alguna es Puedes ponerlo Y le doy No hombre, no Me pego un orgasmo complicado Puedo poner bebé si quieres Me voy a poner bebé Bien A otra cosa Bebé, confirmamos bebé Y ahora un gato comiéndoselo Y espera que le pongas la misma cara Pero no, espérate Y le tengas una foto Vale, le he puesto Bebé bostezando A ver si se parece Tiene migas Es el gato que comemos Panejeidio Hazle la foto ya Porque no voy a control Realmente no la pan, vale? No sé Pocadillo de tortilla con choriza Con choriza Pocadillo de tortilla con choriza Madre mía Con un poco de rabito Ay, todavía me quedan 15 días Y se parte No, desde luego Confesiones De las dos y media de la mañana Ay, todavía me quedan 15 días aquí Pues es la porque tiene una casa chica Tiene dos Bueno, puede, tiene una casa más grande Hoy me ha hablado Hoy me ha hablado la compañía La Eso es un huevo Es un catmum Pidgey ¿Cómo se llama? El Pokémon que tiene que es un huevo No, tranquilo Es una B doble Es Wario Toma un poco de potasio Wario, Wario, Wario Eso es la gorra de Wario Aguanta, Metropolitano Del Woma Y los Alacaca Ey, Woma Y los Alacaca Alacaca Es verdad, de Woma no se ha dicho nada, ¿no? Ay, sí Sí, está cancelado Mierda Claro, cómo no va a estar cancelado Estamos locos Que te esperabas que lo hiciese Podéis salir durante eso, ¿no? Oye, venga La fiesta que más guarrería trae a la ciudad Pero cada uno ha metido en su propia burbuja Raíz cuadrada Sí, pero es que todavía falta dos meses para el Woma Y que en la feria también la han cancelado Y W, es que me suena, ¿no? Sí, con mi cumple Sí, es verdad Vamos Menuda mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Me encanta y dice ¿Y qué hago yo hasta verano? Y W Warwick The Witcher Es el logo de... Warbagen Es el logo de... Golfito La cerveza le afectó Golfito La cerveza le afectó Warwick Eso es el hombre de Vietrubio, ¿vale? Es Westworld O los pies me encanta Westworld Ah, ostras Lo ha dicho Ale Lo ha dicho Ale ¿De qué vas a serie? Pues del oeste Otra que no ha visto, madre mía Pero Natalia, deja de... A ver El mundo del oeste A ver, Natalia Es que cualquier cosa que te contemos va a ser un spoiler Natalia, especialista en esquivar series en condiciones Mira, explíquemelo una cosa Era Westworld, la serie de Westworld El mundo del oeste, ya está, vale Ahora ve la serie Voy al baño Yo ya he hecho mi trabajo Oh, eso es el Tricerato El ceronte gris Ese es el Tricerato Pero la primera temporada está mucho mejor que las demás Eso es el Tricerato O sea, ha hecho los dos que le hemos mandado El de... Armadillo, ¿no? Ya empezó la tercera El del Anquilosaurio y ya está Ya se está emitiendo Sí Sí Vale, vale Oye, alguna vez vito a Breaking Bad El Tricerato Yo Somos Breaking Bad Discount A ver, que respondas o los hará Y está bien ¿Qué la estoy viendo ahora? Sí, Ale Seguimos teniendo HBO Ah, vale Así que cuando quieras El Tricerato Sí, está bien Sí, el Tricerato Está bastante guay, eh Está bien, Natalia Está bien Este lo dibujo también súper bien De las mejores series Lo que pasa que yo Como se le ha dado tanto bombo A mí tampoco A mí otra súper serie No, pero a ti yo creo que sí te va a gustar Nat Eso sí Sí En el momento está bien Normal Sí No sé bien ¿Qué? ¿Hiciste la que te mandé Jaime? ¿O esa ya? ¿Era la de...? No No, me falta una tuya Ah, vale Venga, va Tetas Tetas Es muy fácil No sé No sé cómo dibujarla A ver Algo difícil Probablemente le he mandado antes Bebé o tetón El pan El gato comiendo pan Pan El gato que come pan Tranquilo Pobre gato Ese gato tiene mucho trabajo Lisboa seguro que come pan Y pone caracas No, no te creas Panadería Repostería Repostería, postres Bollito ¿Qué puede ser? Bolli Repostería Supermercado Panadero Mercadona ¿Dónde hacen el pan? Caja sorpresa ¿Dónde hacen el pan? Vale Como lugar No lo pillo Eso parece un submarino ¿Es un submarino? Vale, es una fuente Bueno Tragapanes Fuente de pan Harina La panadería Joder Que no te ha que decir Ah La Pampi Sí Y porque ¿Qué cojones es eso Que está ahí fuera? Es la fuente La playa Al Pampi Y la cabeza Robótica Que sale para afuera Quien dice El poli El cartel El cartel De un establecido Ah Joder Granier Puesto Plastia Que es Plastia Yo qué sé Yo acabo de llegar Sí, era una panadería Casualmente Una panadería La acabamos nosotros Entonces por eso Dicimos Y la fuente Esa que pinta ahí Porque vas Desde la playa Al Pampi Es la fuente Ya chaval La mía La mía La mía A ver si se pone a hacer El bebé bostezando Que yo creo Va a ser Va a estar graciosa Va a ser muy graciosa A ver si se pone a pinta esa La mía va a ser muy graciosa Haz la mía por favor El grupo Yo creo que va a ser la nuestra Ay no Joder Por eso Bueno ya En realidad Lo van a cepillar Sí Hostia que se me ha olvidado De camino para acá Traemos una cerveza Ahora vengo Se lo llevan a pasear Buenísimo Se lo llevan a pasear Gordo Gordo cantando Puda Bebé Me estoy partiendo Gordo con un pezón Es un bebote Lucía Es buenísimo Es buenísimo Nico Yo también lo he pensado Yo que gordo Tanto es Es una cantante Tiene pilguilla No es verdad Es un bebote Bautizo Que es súper divertido Gordo cabrón Esa era muy buena No lo van a averiguar Es difícil realmente Sí Tengo As bajo la mano Ah vale Vale Parece Pero es necesario Que el bebé estuviera desnudo Sí Ya me lo agradecerás En un futuro ¿Veas? ¿Se ha ido? No, lo digo Lo digo por lo que está dibujando Ah Alarido Ah, lo van a escoger Yo creo Ya con eso Ya por Si van por Alarido Nunca Aviso Nunca jamás Compréis el chocolate de limón Está asqueroso Patrocinado por la italiana Sí Literalmente ¿Cuál? El chocolate de limón Pero no hace falta O sea, ya se sabía Ya, pero yo que sé Me lo han regalado Tenía que probarlo Viega, ¿te has comido ya todo lo de la caja? No Un poco le queda a él ¿Qué dices? Me queda aquí Me queda todo Lo que pasa es que he probado el chocolate ese Ahora mismo Ese ahora mismo Dormitar Sara, ¿qué has dicho tú? Bostezar Bostezar Y esto que es un bebé Uy, ¿y esto qué es? ¿Eh? ¿Y esto qué es? Rizo No, todo en conjunto Lo que está pegado al rizo Un bebote Un bebé Es una acción Asociada a Esta cosa Rizobote No, si es que lo habéis dicho Si ya lo habéis dicho Y a mí ya me vale A mí ya me Yo ya lo compro Un bebé Bebé bostezando Eso es lo que me ha llegado a mí Oye Pero es que eso es muy excedible Ya Es que si hacía un bebé Era muy fácil Entonces quería que tuviese cara rara Para que fuera raro Bebé bostezando Qué grande O sea, bebé era fácil Pero bebé bostezando O sea, solo por el hecho De que estuviese bostezando En el dibujo Y ahora como en plan ¿Qué cojones es eso? Buena, buena, buena Está todo bien ¿Dónde está Ale? Ale Mewtwo Mewtwo Ya ha dibujado Dos líneas No, es la buena Espera el actor No va mal Sí Joder, serio Dios Dios Ya Cuando has hecho la línea esa Que es como triste Por así decirlo Ahí ya he dicho Por favor Sí Es Dalas Sí, estaba No vuelvo a mandar ninguna Tío, serio Lo siento Dallas City Es Dalas El amigo de Dalas comiendo pan Dalas comiendo pan El ídolo de Natalia Venga, voy a mandar Voy a mandar Crepúsculo Por ejemplo Por decirlo así Venga, a ver ¿Qué es esto? Esta, a ver Puede ser Flexiones Militar Hacer ejercicio Burples Sí ¿Burpees? Si lo he dicho yo Burpees Sí, sí, lo he dicho Ale El primero Hostia, Ale Pero si solamente habéis visto Una puta flexión ¿Cómo habéis sacado burpees De ahí? Porque un proceso Se ve venir Porque está de moda Está de moda Se ve venir Como Como Dalas Está de moda ¿Vale? Claro Como Dalas Como Dalas Haciendo burpees Dalas haciendo burpees No me lo imagino Un pan haciendo burpees Mensaje en una botella ¿Tú has visto La muerte De De Reven En el En el este En el juego Peña Pues no Espérate un segundo La botella de vieja La botella de vieja Que no se Alcor La latita De la botella de vieja No sé No sé Un conejo O una ratita Oye, ¿estás diciendo algo? No Ah, justo se me ha quedado corta Bosca caramelo Parece una ratilla ¿Has visto la muerte De Reven En el Sekiro? Jack Eh, sí La que La que ha trabido Un panero Y se dio como Sí Bien, Sara Bien La que le tira Por la Por la pareja Esa súper raro Tío, buenísimo O sea, como muere Que es el gordo Apoyado Claro Pensaba que era un caramelo Es el gordo Pensaba que era una rata Un ratoncillo Yo pensaba que era Un caramelo Pero que te faltaba Al otro lado El caramelo Hostia De los De los sevillanos Estaban tomando Cruzcampo Tía Han salido bebiendo Cerveza Y tenían Cruzcampo No sabéis Pero Ese villano ¿Qué te esperabas? Claro, claro Es que por eso Pero me ha hecho Un montón de gracia Porque normalmente Si tienes una Cruzcampo No la enseñas No, no, no Nunca Pero ellos sí Están orgullosos Pero vamos Que yo ahí Lo veo O sea, en el que estás Haciendo ahora Lo veo perfectamente Pero en el otro No veo Ni que se pareja O sea, no lo entiendo Ahora, claro Pero no lo entiendo El otro Tiene que ser más chica Y aparte Esto de aquí Es esto Es igual Solo que he girado Sí, es igual La verdad Pues si uno tiene brazos Y el otro no tiene nada ¿Cómo que no? Bueno, porque estamos Para atrás El otro Digo, el de la jarra No, me refiero A lo de la jarra Y tal El otro No sé Claro, pero porque Estaría girando la botella Por detrás O sea, la etiqueta No da para más Vale, vale No, no No, no No, no No, no No, no No, no No digo que esté mal Digo que no entiendo A mí me parece una ratilla Plastia Es plastia ¿Qué te has puesto plastia? Pagoda El paso es el chino Que tiene muchos de esos Solme Esos de los chinos Como haga 77 más de esos No voy a hacer 77 Pero imagina La puerta de vuestro baño Es el baño Coronavirus Un gato trepando Un gato trepando No, es un constructor Un señor tallando Es un obrero Viga Andamio Si, bien, bien Natalia Yo estaba Hablando japoneses todavía Pues mira que le iba a decir Macho Pero Claro, cuando has dicho Si son 77 iguales Es lo de los chinos Y yo Claro, sí Es lo de los chinos Lo que hacen de bambú Pero no voy a dibujar 77 No, pero yo me refería A los caminitos estos Que son en plan Eso pero en rojo Sí, a los de los templos Al templo Eso es Ah Pero eso no son Pagoda No son muchos A la vez Sí Es como un camino Lleno de eso Y es como un pasillo Hay una zona En concreto de Japón En la cual tiene 20.000 bichos De esos ahí El que he visto Es el de Los Ángeles Que solo es uno Y es así Sí Pero hay Hay un sitio en Japón En el cual tiene 700-800 De esos seguidos Uno detrás de otro Yo el que he visto Es en Los Ángeles Que es uno solo Y es así En rojo Con un bicho aquí en medio Sí, no Eso lo tienen siempre Sí Buscan en Google Fusimi Inari Es como suena Sí, sí Lo mando yo Al grupo Espérate Si no me bajo la moja Después de les voy a ver Mapuki Divadis Fusimi Inari Comiendo pan Fusimi Chipuri Inari Joder I-N-A-R-I Inari Hakuki Ya Ya lo he mandado yo Salí Ok Don Sergi Bueno No, no me ha costado Lo de Don Eso es eso No, no me ha costado El Fusimi Inari Hola, que montón Hakuku Pero si Eso lo ves así desde dentro Pero desde fuera Ves que están separados Realmente No sé Desde fuera lo ves separado Madre Dentro te da El aspecto óptico De que juega un pasillo Jaime Ah, vale No, pero nada Es que seguía viendo El Fusimi Inari Bueno, dice muy rápido Tienes que decir Fusimi Inari En la plaza De San Pedro En Pietro Inmontoro Sí, es como lo de San Pedro En el Vaticano Sí, sí Pero no Mi amigo el borracho Seguirá allí en Italia Espero que no tenga coronavirus Ese está jodido ya Sí, estaba jodido En ese momento Imagina Imagina Sí, sí Son nacientes Son durmientes Sisma Acaso Achigüeña Atardecer Esos son los del rey Ahora se ve Sisma Mayor Atardecer Anochecer No se puede llamar Algo peor A alguna persona No sé Pues es un piropazo Perdona Además Lo conozco de primera mano Oh, ya sé Voy a poner una buenísima Voy a ponerle Pervertida Ese cual sea Sí Eso es Que sabía que era Ser un muñeco de nieve Se falta más información todavía Tranquilo Tres puertas Eso es eso Pero solo hay dos Ah, bueno Ahí Evacuación Pulsa aquí para abortar misión Voy a poner que por lo menos Llevas puesta la parte de arriba ¿Sabes? Que no Es un perro tirando rayos Lo gracioso que ha dicho Voy a poner que al menos llevas las tres partes de arriba Es un perro tirando rayos Es que me quiere sonar esa historia En un cubo No, no No te quiere sonar, Natalia Mejor que Bueno, ¿qué pasa? Lo adivináis Sí, lo ha dicho Sara Pero has dicho el dos Porque he escuchado de todo He escuchado tres puertas Dos puertas Sí, he dicho tres puertas Y me ha dicho Ale Sí, pero son dos Sí, porque ya con eso se entendía Es que tres puertas Ya, ya Tres puertas Bueno, pues si te haces pis también Pero Ya puedes estar a poner Una vez que liberas Y a llorar Espérate Voy a mandar el grupo A ver Voy a mandar el grupo Lo que me mandó a mí Calleja Ayer ¿Vale? Vale Aviso que me lo mandó Calleja No lo mando De hecho esto Puede llegar a ser incluso hasta cinco puertas ¿Eh? Me estáis liando Sí, porque si lloras y además tienes mocos a la vez Joder, tío A ver Estás en la mierda, chaval Aviso que no es mío Aviso Que no es mío Me lo mandó Calleja Me lo mandó Calleja Aviso que no es mío Yo no lo voy a ver No tienes que avisar tanto Ni lo mandes Yo no Yo tampoco lo voy a ver Si le ha mandado Calleja No me ha llegado Tienes que justificar Exactamente Eso tiene pinta de gordo Claro Es la Venus de Milo, bañándose Y que come pan Después de comer pan, por eso está así Por eso está así Come pan, pero bien Hay que pasar a que no se lo vea Es una Cantaora de Flamenco No, no salía mal No salía mal Montserrat Caballé Una cantante fascista Fondo flamenco Es una gitana Sí Pero la manita Por eso la manita está aquí quieta Es que es la otra Joder, sí, bueno Y tiene un lunar Joder Pues lo está en un espejo ¿Pero qué es lo de la manita? Pues que Falete tiene un problema En una de las manos y la tiene siempre así Recogía y es mucho más pequeña Sí Joder, madre mía Qué puesta tal Un mini bracito Y luego, no, es la otra mano Es la otra mano Madre mía Es que justo hoy Ha salido en la tele Sí, pero yo no la he visto Sí, pero yo no la he visto ¿Cómo que no? Pues porque no me hace ni caso Porque te he dicho yo Mira con su manita Yo, y he visto a Falete Y ya está Pero no me... Vale, ya he visto el vídeo Ya he visto el vídeo Visto Siguiente Joder Es que el vídeo Es muy bestia El vídeo es muy bestia Pero me voy a poner la cara Que pone el primer tío Todavía como guay Quieres que le haga Pero mira Yo soy el tío Y en vez de irme corriendo Vuelvo a la ducha Vuelvo a la ducha Yo le doy un abrazo al otro Yo vuelvo a la ducha También es verdad Todos locos Sí 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 Pero vamos a ver No Jesús Y es que no ha dicho ni el almohago Es que no ha dicho ni... Alguien se hace pis Esta es buenísima Viegas Hostia Es una autobiografía Si Viegas dice que... Acosas Lo que no quiero ver es por qué Viegas Mientras está meando Si se siente identificado Se está apuñalando Se está apuñalando Se está apuñalando Se está apuñalando Vión Boyel Boyer Boyer Venga, seguí diciendo sinónimo La cosa Es Meritense Eso no dice nada bueno de ti, Jaime Madre mía La cateta esta Yo pensé que estaba mirando a un tío Vale, gracias, Sara Nacho, pero que no que tiene la mano ¿Qué? ¿Pero eres tú o no eres tú? ¿Cómo que ciegas? Madre mía, Natalia No lo entiendo Ahora vuelvo, un segundo Vale ¿Pero eso qué es? Ahí hay movimiento Necesitamos un zoom ahí, Jaime Necesitamos un buen zoom ahí ¿Qué serías entonces? Haz un calco ahí abajo Es viegas ¿Italiana? Es viegas Por nada, es que eso Pervertido Sí Por ti Por ti Ah, bien Bien Lo mejor es cuando te digas Soy yo Pervertido Lo has acertado Ah, vale, bien Yuhu Que ya no salían más sinónimos Y era el más fácil El sinónimo pervertido Realmente ¿Ya? Ya Es que es un apósito Eso lo que decís Cuando dice Viedra Soy yo Sí Sí Es que además Joder Si estás dibujándolo Y lo dices Y ya Empiezas a partir Ya no puedes ir Uf, no me acordaba ya Tenía que pensar Pero ya Pero ya Ya se lo que Ay, eso es lo de la nariz Lo de que no te dejan respirar Oh Si es el Voodoo King Sí Es que Se ha puesto Estáis todos Y yo me recuerdo A Escocia, tío Es que te Ah, bueno Sí Ah, luego me contó Ah, se lo has contado O sea, que si lo sabías Podías participar Sí, pero A ver No tengo ni idea del nombre No, si Tampoco No tengo el nombre Mira lo que he dicho Ay, la cosa esa Eso, Sergio Que Una invitación O Que Que lo dibuje Dibujalo Eso lo dibujamos El otro día Ah O ¿Qué era? Fornite Dice que es una invitación Por eso me estaba Partiendo ¿Es Forni? ¿Forni? Mira, va un reto para ti ¿Forni? 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 ¿Mío? ¿Mío? Es un Instagram, ¿no? Lavadora Sí Sí Es un Instagram Sí 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 Es una cámara Ahí llegamos Bien Instagram Sí 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 Acabo de volver Acabo de volver Acabo de volver Que llevo media hora Viendo un vídeo Y ha sido la parte Más importante Del vídeo Instagram Acabo de volver Ah, coño Es Instagram Ahora Ah, es Instagram Hostia Ahora Ahora Sin tanto Fiquita puta Acabo de volver Comprende Suicidio en directo Dalas Patric Jordan Haciendo su vídeo Viegas En furtos Podría ser también Ay, los stories de Viegas Haciendo los burtos Que verdad Que verdad Vale, me alegra Que todavía no sabía eso Los frutis Real, los fitness Esta, la gente El fitness Los posturitas Real Uy, casi Una de palo Ha dado Uff Ha dado y se ha salido Pero está ahí Ahí Posturitas Real Sí Sí, esos Los que promueven una vida sana Que luego son uno Los real fooders Los vatic Strix boys No sé por qué ¿Por qué? Influencer ¿Esto quién lo ha dicho? ¿Natalia? ¿Pasic Jordan? No ¿Pasic Jordan? La perra esa Se está cortando el pelo O sea, o tiene una mano pinta Joder, ¿qué es eso? Es que son cosas de... Ahí Influencer no es, ¿no? Instagram No No He dicho yo postureo Eh, como que piernas No, son piernas No, postureo Habías dicho otra cosa Pero y esas piernas tan evolucionadas Es postureo Es postureo Es postureo Sí ¿Y esas piernas tan evolucionadas? Sí, me he dicho otra palabra ¿Y lo de Instagram y las flexiones es postureo? Por supuesto Claro que postureo Es que no hay cosa más postureo Claro, es que... Pero y esas piernas tan evolucionadas, ¿qué? O sea, no dices... Es que cuando dibuja cosas importantes hace piernas evolucionadas Claro Pero es necesario Porque si no ya se estaba perdiendo mucho Es el pináculo de su evolución Yo soy un postureo de mi evolución, ¿no? Sí Sí, tú lo haces como postureo Sí Cabrones Pero porque te has poludido por todos los dibujos Al fin y al cabo Todo el que publica para que le digan algo es postureo Efectivamente Yo no publico para que me digan algo ¿Esto es para qué publica? No, luego la tristeza No me habéis comentado No, yo nunca jamás os he dicho Ay, no me habéis publicado Ni me habéis compartido Anda que no No me llores Anda que no Nunca, jamás lo he dicho Anda que no Bueno, pero ¿para qué publicas? ¿Cuál es tu objetivo en la publicación? Pues porque me aburro, literalmente Por lo hace todo el mundo Porque Por ejemplo Hay gente que solo se hace fotos cuando Vea a gente haciendo fotos Hay gente que se hace fotos cuando le sobra gente No, me refiero a sea en plan Porque todo el mundo está haciendo En plan Yo también quiero una No voy a seguir hablando Me refiero Yo también quiero una Y después Nunca quiere fotos individualmente Solo porque está Todo el mundo quiere ¿Qué haces? Un cinturillo Es Pint Hola, Sara Muy bien Qué máquina Dentro de ese Pint Otro Pint Otro Pint Pint-ception A la vuelta Antes de que Narali se vaya Para que se pueda quedar Por ti Como Natalia se va a ir Si Natalia siempre es la última que se va Qué raro que no lo dijerais hoy Y no he dicho todavía nada Sí, pero te faltaba poco La última nos vamos No, eh Te conocemos demasiado Chao, chao